Bienvenidos a OVMAR Books, yo soy Cris y hoy vengo con una serie de recomendaciones otoñales libros perfectos pues para leer durante esta época de otoño que me he leído que he disfrutado más o uno más, otro menos, pero que las historias pegan ahora con esta época. En muchos canales ya ha salido este vídeo y yo tampoco quería perder la oportunidad de hacerlo así que bueno pues aquí vengo con mi listado os voy a decir 30 libros que tienen ese toque otoñal que viene muy bien para leerlos ahora durante esta época antes de empezar a contaros cuáles son estos 30 libros y que no se haga un vídeo eterno como siempre recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales y que por favor pues abajo en comentarios si ha habido algún libro que me he saltado o que vosotros pensáis que debería estar en esta lista y que no he nombrado pues dejármelo abajo vosotros también o alguna otra recomendación que vosotros digáis este libro es perfecto para otoño tienes que leértelo pues yo tomo nota vale y ahora ya sí que sí para que no se haga el vídeo largo pues empiezo a contar cuál es esta lista voy a empezar recomendando es un libro que hace mucho de que no nombro por aquí y es el libro de azul venecia es un libro que para mí lo tiene todo y que pega muchísimo para otoño es un libro de ficción histórica un thriller histórico mejor dicho que vamos a tener una ambientación increíble narrado de una forma espectacular con pequeños toques de realismo mágico pero en su justa medida y en ciertas cosas no que va a estropear la historia ni todo el misterio y de verdad a mí me encantó en esta historia nos vamos a encontrar a caterina esforza que va a ser nuestra protagonista ella es hija de un médico y forense está encantada de dar a su padre y bueno van a aparecer una serie de asesinatos en la ciudad de venecia de algunas niñas en una góndola y de una forma bastante particular vale con un ritual que se va a ir repitiendo todas estas niñas van a perder a van a pertenecer perdón a una institución de niñas huérfanas que tienen cierto talento musical y a partir de ahí va a comenzar esta historia por otro lado otro libro que también me parece que puede tener esas pequeñas vibes a otoño es la pequeña tienda de los corazones felices en este libro nos vamos a encontrar dos historias románticas distintas una en el presente y otra en el pasado y ambas van a girar en torno a un pueblecito en la costa de cornualles la del presente vamos a ir viendo cómo se forja poco a poco y va a girar todo en torno a que ambos tienen que investigar qué es lo que pasó con dos personas que están relacionadas con las tiendas que ambos tienen en ese momento y ver qué es lo que los une la ambientación es muy buena también tiene pequeños toques de realismo mágico y la historia está excesivamente edulcorada también os digo pero bueno a veces también apetece algo así así que bueno yo lo dejo por aquí como apunte también para este otoño por cambiar un poquito de género ahora os voy a hablar de un libro de ficción histórica como es el libro de ponte en mi piel en el que nos vamos a ir a la corte de francia y vamos a ver una posible historia que de alguna forma sucedió realmente vale es una historia en la que van a aparecer personajes que existieron de forma real pero esto va a ser una historia ficcionada y en esta historia real que ocurrió es en la que se inspiraron para crear la historia de la bella y la bestia es un libro que está muy bien documentado con una ambientación muy buena te meter de lleno en la corte en esas intrigas de palacio en esos secretos y en todas esas estrategias de poder y de verdad que también es un libro distinto y que me gusta mucho el cuento número 13 es también perfecto para esta época de otoño ya no sólo por su portada y las tonalidades que tiene sino también por la historia que tiene bueno que encierran las páginas de este libro en esta ocasión nos vamos a encontrar con una famosa novelista que bueno de alguna forma quiere contar la historia de su vida y contacta con margaret una chica pues amante de los libros y decide que quiere que sea ella la que escriba la historia de su vida vamos a ir descubriendo pues los secretos del pasado y qué pasó con la vida de esta mujer y bueno es un libro pausado que no es un libro de estos trepidantes pero si es un libro tranquilo pero que sorprende muchísimo es uno de los mejores finales que yo he leído que no te esperas y que te pillan por todos sitios así que en ese sentido si queréis un libro con un buen final este pues es el vuestro una de mis mejores lecturas del año pasado una de mis mejores no la mejor mi mejor lectura del año pasado es también perfecta para leerla ahora en otoño y es que criadas y señoras nos va a contar la historia de tres protagonistas que vamos a tener pero va a haber muchos personajes más pero de estas tres protagonistas y nos vamos a centrar en los años 60 70 en eeuu donde todavía bueno pues la segregación entre blancos y negros era abismal y bueno vamos a ir viendo qué es lo que sucede con nuestras protagonistas dos mujeres que trabajan de criadas en algunas de las casas de eeuu y otra protagonista que vamos a tener que va a contarnos la historia de ellas a través a través perdón de un libro que está escribiendo de verdad que es una historia increíble con unos personajes alucinantes y que yo disfruté muchísimo también perfecto para este otoño el libro de parentesco de octavia evadler y aquí vamos a tener uno de los ingredientes que a mí me gustan más en las historias y son los viajes en el tiempo nuestra nuestra protagonista una mujer negra que vive en los años 70 de repente y sin saber cómo va a viajar al pasado cuando todavía existía la esclavitud y se va a ver inmersa en una época completamente diferente a la suya en la que bueno pues ella es una mujer libre y ahora al viajar al pasado pues se encuentra con que tiene que convertirse en una esclava vamos a ir viendo qué es lo que sucede con ella cómo afronta todo esto y bueno qué es lo que va sucediendo a lo largo de toda la historia y qué personajes nos vamos a ir encontrando y qué relación tienen con ella por cambiar un poquito de género nos vamos otra vez a la romántica y os voy a hablar de todas esas cosas que te diré mañana uno de los libros de Elizabeth Benavent que a mí más me han gustado fue uno a partir de un libro a partir del cual se vio más cambio en la autora y aquí volvemos a tener un poco pues estos viajes en el tiempo pero no son viajes en el tiempo como tal van a ser una especie de saltos temporales que si queréis ver en qué consisten exactamente tenéis que leer el libro porque es mejor entenderlo así la cosa es que bueno nuestra protagonista a nuestra protagonista termina su relación con su pareja y un día se despierta y descubre que ha vuelto años atrás cuando lo empieza a conocer entonces qué ha pasado aquí en qué momento me encuentro me he despertado en una época completamente distinta qué es lo que ha pasado a partir de ahí va a comenzar la historia así que bueno una historia también distinta con esos pequeños viajes en el tiempo que a mí tanto me gustan y una historia de romántica una historia de aprendizaje y una historia que también os recomiendo mucho los años del silencio de álvaro arvina es una historia que yo disfruté muchísimo es un thriller histórico podemos decir que está basado en hechos reales ya que en 1936 en el norte de españa en plena guerra civil una mujer embarazada de siete meses va a desaparecer de un pequeño pueblecito de asturias junto con sus seis hijos menores de edad y a partir de ahí va a comenzar la historia este hecho sucedió realmente y bueno en este libro se nos va a contar como una historia ficcionada de qué pudo ocurrir realmente intentando dar una explicación a un caso del que jamás hubo respuesta las siete muertes de evelyn harcassel es uno de los thrillers más distintos diferentes y raros que yo he leído pero fue una historia que me encantó ya que bueno se va a celebrar una fiesta y en esa fiesta va a morir evelyn harcassel qué es lo que pasa que uno de los invitados a esta fiesta que va a ser nuestro protagonista tiene que averiguar quién es el asesino y qué es lo que ocurre pues que el día de la muerte de evelyn harcassel se va a estar repitiendo hasta que se encuentre el verdadero asesino de ella por lo tanto nuestro protagonista cada día que pasa va a despertar en el cuerpo de uno de los invitados a esta fiesta y va a ver el día desde una perspectiva completamente diferente porque ya digo va a despertar siempre en un invitado diferente así que uniendo de esta forma todas las piezas él va a tener que componer el puzzle y determinar quién fue verdaderamente el asesino de evelyn harcassel es un libro como digo muy extraño muy distinto pero a la vez muy original y que a mí me gusta un montón evidentemente para la época de otoño yo tengo que recomendar pues mi libro favorito de la vida y ese es la sombra del viento nos vamos a ir a barcelona a los años 50 donde una mañana cuando nuestro protagonista daniel semper cumple 10 años su padre lo va a llevar a la biblioteca de los libros al cementerio perdón de los libros olvidados y él va a escoger de allí un libro que bueno vamos a ver qué consecuencias le trae y qué historia hay detrás de ese libro y de ese mundo alrededor del que gira el cementerio de los libros olvidados sobre el cual él no puede decir nada a nadie es un secreto que pasa de padres a hijos y bueno pues vamos a ver qué sucede yo sé que es una historia súper conocida y que la mayoría de la gente pues la ha leído pero yo no podía dejar de recomendarla por aquí y hablando de libros favoritos pues evidentemente si os he recomendado la sombra del viento pues también os voy a recomendar el valle de los arcángeles de Rafael Tarradajultó ya que lo leí hace unos años y sabéis que ha sido muy pesada con esa historia aquí nos vamos a encontrar una ambientación increíble en Cuba en el siglo XIX girando en torno a tres ingenios azucareros donde va a suceder de todo vamos a encontrarnos una ambientación increíble vamos a encontrarnos asesinatos hay que averiguar quién es vamos a encontrarnos relaciones complicadas relaciones familiares complicadas vamos a encontrarnos sorpresas vamos a encontrarnos una mala malísima de verdad es un libro que para mí tuvo de todo y que yo disfruté un montón va a girar también en torno a una época en la que todavía existía la esclavitud entonces eso también va a influenciar mucho en todo lo que sucede en la historia pero bueno a mí es un libro que me encantó y que no puedo dejar de recomendaros La librería ambulante también es una historia que me parece perfecta para esta época del año en esta historia nos vamos a encontrar situados en la segunda mitad del siglo XX en pueblecitos de Estados Unidos y nos vamos a encontrar con un hombre que es librero ambulante va con un carro mato pues vendiendo y compartiendo libros e historias en los pueblecitos más pequeños en los que no hay este tipo de servicio y bueno pues él harto de esta vida decide que quiere vender esta librería ambulante y se la compra una mujer que está cansada de la monotonía que lleva de cuidar de su hermano y que quiere cambiar completamente de vida y entonces decide que se hace con esta librería ambulante con este carro mato y que va a ser ella a partir de ahora la que reparta estos libros es una historia muy bonita, es muy cortita, muy peculiar y me parece perfecta también para esta época del año todo esto te daré de Dolores Redondo, es un thriller que a mí me encantó y es que aquí vamos a tener una historia ambientada en Galicia que va a ser llena de secretos y con una ambientación espectacular como todo lo que sucede en la zona norte de España en esta historia nos vamos a encontrar a nuestro protagonista, a Manuel que recibe la noticia de la muerte de su marido que él pensaba que estaba en un sitio completamente al que le dicen donde ha tenido un accidente él tiene que ir a Galicia a realizar todos los trámites y a tratar también con la familia de su marido y bueno, a partir de ahí todo es demasiado sospechoso va a averiguar qué es lo que ha pasado por qué estaba su marido en un sitio distinto al que él decía que estaba y va a haber un montón de secretos familiares y se va a tener que ir desvelando todo es una historia que yo disfruté muchísimo y que os la recomiendo un montón La Biblioteca de la Medianoche es un libro bastante particular también es un libro muy distinto que tiene como un pequeño toque fantástico o quizá de realismo mágico donde nuestra protagonista va a viajar a esta desconocida biblioteca La Biblioteca de la Medianoche y estos libros van a ser muy particulares porque cada uno de estos libros la va a llevar a momentos de su vida en los que ha tenido que tomar una decisión y cada uno de estos libros le va a enseñar qué hubiera ocurrido si hubiera tomado una decisión distinta a la que ocurrió, a la que tomó, perdón y si su vida hubiera cambiado por haber decidido otra cosa distinta Es un libro muy particular, un libro distinto y un libro que a mí me gustó mucho además tiene unas frases muy muy buenas unas frases muy reflexivas y una historia que yo disfruté un montón también así que perfecto para esta época En 7 Agujas de Coser nos vamos a ir a Madrid al año 1991 y en una pequeña academia de corte y confección y de patronaje nos vamos a encontrar a 7 protagonistas cada una con una historia diferente y vamos a ir viendo cómo mientras entablan una amistad en esas tardes de costura donde van a aprender van contándose unas a las otras pues qué es lo que le ocurre y unas se van ayudando a las otras dándose consejos y viendo qué les va ocurriendo a todas y cómo van evolucionando cada una de sus historias Es un libro muy tranquilo, muy sencillito pero muy bonito a la vez y que cada historia tiene algo particular y que yo os recomiendo un montón También para esta época pues pega algún libro así un poco más oscuro Así que en este sentido os voy a recomendar nuestra parte de noche de Mariana Enriquez Es un libro que yo leí el año pasado y es un libro que a pesar de lo oscuro que es me encantó porque te mantiene enganchada completamente En esta historia nos vamos a encontrar una especie de road trip porque vamos a ver a un padre que lleva a su hijo de viaje para intentar evitar bueno pues el destino que tiene asignado su hijo ya nos enteraremos de qué es lo que ocurre con él pero ambos dos van huyendo el hijo no sabe qué y el padre tiene un objetivo muy claro y es salvar a su hijo Así que bueno es una historia con mucho misterio mucha intriga muy oscura vamos a ir viendo en torno a qué gira y de verdad que os la recomiendo también un montón es muy larga está contada de una forma distinta porque vamos a ver el punto de vista de varios personajes distintos y en diferentes momentos ¿vale? Un libro diferente oscuro pero muy propio también de esta época Anoche soñé que volvía a Manderley Así comienza el libro de Rebeca de que hay una adaptación y que es una historia bueno pues muy conocida pero yo no podía dejar de recomendarlo porque es un libro que a mí me encantó no pensaba que me iba a gustar tanto y que lo iba a disfrutar tantísimo Esta historia va a estar narrada desde el punto de vista desde la segunda señora Winter y vamos a ver qué es lo que le ocurre cuando ella se casa con su marido al que apenas conoce y llega a esa misteriosa mansión de Manderley donde la gente que está trabajando todavía habla de bueno pues de la primera señora de la primera señora Winter y ella pues va a intentar averiguar qué es lo que pasa cuál es ese misterio por qué la tratan de esta forma y todo como muy oscuro la mansión es iba a decir espectacular no, no la he visto pero de verdad es que la ambientación que se crea es increíble y yo creo que es lo mejor de la historia y vamos a ver qué secreto se descubre en este libro y vamos a ver también pues quién es Rebeca La saga de los longevos de Eva García Saez Durturi fueron unos libros que bueno yo hace tiempo que ya me leí el primero y el segundo y ahora Planeta la editorial Planeta está volviendo a reeditar ese primer libro de La vieja familia el segundo y ya por fin va a cerrar la autora la trilogía que se quedó ahí como en el aire y es una historia completamente distinta porque los longevos van a ser personas con como su nombre indica con muchísimos años nuestro protagonista Yago del Castillo va a tener ni más ni menos que 10.300 años a partir de ahí vamos a ir viendo qué es lo que sucede y va a conocer a una arqueóloga de la actualidad con 30 y pocos años y bueno pues vamos a ver qué es lo que sucede qué descubre ella cuál es el papel de él y por dónde va a girar la historia yo en su momento disfruté muchísimo tanto de la primera como de la segunda parte y tengo muchísimas ganas de leer la tercera y ver cómo cierra toda esta historia Peter Pan es un clásico que yo no suelo nombrar mucho pero que es uno de mis favoritos y es que es una historia que también me parece perfecta para esta época todo el mundo conoce la historia de Peter Pan pues por la película de Disney pero el clásico que bueno la película es muy muy fiel al clásico el clásico también está muy bien y es un cuento de niños en el que vamos a tener que leer también un poco entre líneas para sacar esos aprendizajes que intenta transmitir la historia y creo que esa es la magia que tiene este clásico esta historia de Peter Pan y por eso no quería dejar de recomendarosla para esta época que yo creo que es perfecta porque es el momento en el que inicia pues la historia de Peter Pan El pantano de las mariposas es otro libro que recomiendo mucho está catalogado como crimen y misterio pero para nada este libro no desde mi punto de vista no debería estar catalogado en este género porque no es así no es lo principal de la historia aquí nos vamos a encontrar la historia de Sam y de Billy que en 1800 no en 1985 eso tienen 12 años y bueno pues vamos a ir viendo cómo se desarrolla el verano con ellos si ellos intentan investigar algo que está sucediendo y y es un libro tranquilo no es un libro de crimen y misterio como indica es un libro pausado vamos a ir viendo qué es lo que sucede con ellos cómo se juntan todo lo que va ocurriendo durante ese verano y y como digo es un libro pausado pero que al final te da un choque de realidad no por la resolución de todo lo que está ocurriendo sino porque cuando llegas al final tienes la sensación de que el autor te ha engañado por completo porque te da como un choque de realidad y te dice esto y tú dices no puede ser yo no he leído esto en ningún momento y si lo has leído pero no te has dado cuenta el autor ha conseguido engañarte o sea creo que esa es la magia de este libro y y perfecto también para esta época así que por favor anotad empezamos por el final es un thriller que le pasa un poco lo que al pantano de las mariposas que aunque nos vamos a encontrar un asesinato pero no es lo principal de la trama aquí lo principal de la trama va a ser la evolución de una familia sobre todo de una niña de 14 años que bueno un el culpable del asesinato de su tía va a salir de la cárcel y vamos a ver cómo afecta esto a esta niña a la madre de la niña a su hermano y al pueblecito en el que ellos viven y con el resto de personajes que estaban implicados pues en ese caso vale entonces se centra mucho más en las relaciones entre los personajes que nos vamos a encontrar en esta historia y no tanto en lo que es el caso en sí y y es un es un libro que yo disfruté muchísimo que no es tan conocido pero que de verdad la historia merece mucho la pena así que por favor anotadlo y léedlo En tus zapatos de Beth Oleri es un libro distinto peculiar a mí esta autora también me encanta es un libro ligero de estos que que te enganchan y que al final te da también como un pequeño toque de aprendizaje y es que en esta ocasión nos vamos a encontrar a dos protagonistas que son una abuela y una nieta la abuela vive en un pueblecito está aburrida de siempre la misma de llevar siempre pues la misma vida de las pocas opciones que tiene en ese pueblo y bueno pues la nieta está agotada de su trabajo está muy estresada del trabajo de la ciudad etcétera entonces deciden un poco intercambiarse durante una temporada entonces la nieta con su estrés en el trabajo decide que lo va a dejar durante un tiempo y se va a ir al pueblecito donde vive la abuela y la abuela se va a ir a vivir a la ciudad al piso de su nieta para buscar bueno pues otras opciones y darle un poco de chispa a la vida así que vamos a ver qué ocurre con cada una de ellas buscando pues lo que ellas necesitan una necesidad tranquilidad y se va al pueblo la otra necesita un poco más de acción y se va a la ciudad y vamos a ir viendo qué es lo que le ocurre a cada una y cómo se van contando la historia la una a la otra es un libro pues muy divertido en algunos momentos y como digo también con un pequeño toque de aprendizaje y de enseñanza y que yo disfruté muchísimo la sociedad literaria del pastel de piel de patata de gansay es otra historia que me parece perfecta para esta época es un libro narrado de forma epistolar y bueno pues nos va a contar la historia de juliet que está buscando inspiración para volver a escribir y le llega una carta de un desconocido que por casualidad pues tiene un libro que había pertenecido antes a juliet vale y a partir de ahí pues van a empezar a cruzar una serie de cartas y vamos a ir viendo pues qué es lo que ocurre y cómo qué es lo que se van contando en esas cartas y cómo se va forjando pues una amistad y una relación que vamos a ir viendo qué es lo que ocurre con ella y con el resto de personajes que van a ir apareciendo no sólo vamos a ver las vidas de estos dos protagonistas sino también de más personajes que van a ir apareciendo en esas cartas que se van a ir intercambiando La nieta de señor Lin es un libro muy muy cortito que también me parece perfecto para esta época de otoño en esta historia nos vamos a encontrar a un hombre mayor a un abuelo que llega con su nieta en brazos con un bebé en brazos que es su nieta después de un viaje en barco y llega pues a un país que podría ser Francia como indica la sinopsis pero en ningún momento se dice vale entonces él llega de la guerra se lo han quitado todo y sólo tiene a su nieta llegar a este país en el que no conoce ni idioma no se puede comunicar de ninguna forma y vamos a ir viendo qué es lo que sucede con él es un libro como digo muy cortito pero muy bonito tiene una historia preciosa y bueno pues de verdad que perfecto para esta época no dejéis de leerlo bueno ni en esta época ni en ninguna pero en esta época de verdad darle una oportunidad porque os va a encantar Ozuki la librería de Mitsuko es un libro que yo leí hace ya casi dos años pero me parece que fue que es no que fue fue cuando yo lo leí y es una historia muy bonita pertenece a una pentalogía y bueno yo se lo he leído este y de esto voy a hablar porque me parece una historia preciosa Mitsuko trabaja tiene una librería y vive pues con su con su madre y con su hijo que es sordomudo y además pues tiene otro trabajo que iremos viendo a lo largo de la historia y un día pues llega una mujer a la librería con su hija y la niña hace muy buenas migas con el hijo de Mitsuko y bueno pues vamos a ver cómo esta relación pues va a dar lugar a ciertas situaciones y vamos a ir viendo cómo evoluciona la vida de todos estos personajes que van a aparecer en esta historia de verdad que es una historia preciosa muy muy bonita Las gratitudes es un libro precioso que también me parece perfecto para esta época en esta historia nos vamos a encontrar narrada la historia de Mika una mujer mayor que bueno pues es ingresada en un geriátrico porque tiene una afasia ya no puede comunicarse tiene problemas a la hora de bueno pues de generar frases y de intentar comunicarse entonces a través de dos personajes vamos a ir conociendo su historia a través de su logopeda el que la va a atender en este geriátrico y a través de Marie que es una vecina de la que Mika siempre ha cuidado desde que ella era pequeña entonces vamos a ir viendo entre logopeda y Marie pues como fue la vida de Mika y vamos a ir viendo a Mika en esta situación y en esta nueva etapa de su vida en la que no va a poder comunicarse por esta afasia que tiene es una historia muy bonita muy cortita también y que os recomiendo un montón perfecta para esta época Eleanor Oliphant también es un libro que me parece especialmente ideal para esta época y bueno aquí nos vamos a encontrar a nuestra protagonista que es Eleanor y ella trabaja en una empresa tiene una vida muy estructurada muy de calendario todos los miércoles habla con su madre y tiene pues ciertas particularidades que ella no puede salirse de lo que tiene planeado y en su trabajo pues llega un día en el que conoce a un compañero a un informático que trabaja en su empresa y a partir de ahí pues vamos a ir viendo qué es lo que ocurre con ella cómo interacciona y cómo interactúa con él y qué es lo que va a cambiar en la vida de Eleanor así que bueno es un libro pausado es un libro que a veces te da por reír de las ocurrencias de nuestra protagonista otras veces que dices vaya situación qué se puede hacer aquí y bueno es un libro que a mí me gustó mucho es un libro distinto pero si os llama la atención por favor leedlo si os digo este libro quizás no es para todo el mundo te tiene que llamar la atención pero si os llama de verdad leedlo porque os va a gustar El jardín de la vida de Nuria Quintana es una historia que también me parece perfecta para esta época es un libro que está narrado en dos líneas temporales diferentes y nos vamos a encontrar en estas dos líneas temporales secretos familiares que a mí es algo que me encanta en la historia del pasado en la línea temporal del pasado 1895 bueno pues nos vamos a encontrar un grupo de amigas una historia de ocultismo de magia y en la historia del presente pues nos vamos a encontrar una familia que tiene que investigar en torno a algo y vamos a ver también un poco las relaciones familiares cómo se suceden y qué es lo que está ocurriendo con ellas y cómo está todo entrelazado con esa historia del pasado además todo esto está ambientado en el jardín de la vide que está inspirado en el jardín del capricho del Madrid de Madrid perdón como ya os comenté en el vídeo anterior de libros ambientados en lugares reales así que bueno pues de verdad con una ambientación espectacular y una historia increíble Nuria Quintana tenéis que leerla sí o sí La Musa de la Flor Negra es una historia de Marta Gracia Pons que es una autora que yo os he recomendado muchísimo he leído sus cuatro libros publicados y los cuatro me encantan tiene historias muy distintas y siempre desde mi punto de vista relacionados con la creatividad en La Musa de la Flor Negra nos vamos a encontrar o nos vamos a situar mejor dicho en el siglo XIX y todo va a girar en torno al mundo de la pastelería relacionado con la boda de Alfonso XII nuestra protagonista va a descubrir la flor negra la vainilla y bueno vamos a ir viendo qué es lo que sucede con ella la situación que tiene con su familia qué es lo que tiene que hacer cómo está relacionado todo esto con un hecho histórico real y bueno una historia que a mí me gustó muchísimo vamos a movernos por diferentes ambientaciones en diferentes ciudades de Europa y no de Europa de verdad es una historia muy bonita y la autora de verdad sus otras historias hoy os recomiendo esta pero sus otras historias también leedlas y que podrían encajar también para otoño pero La Musa de la Flor Negra en especial y por último el último libro que quiero recomendaros también especialmente ideal para esta época es Hasta donde termina el mar de Alain Leceaga que nos va a llevar al año 1901 a un pueblecito costero del Valle Vasco donde bueno pues justo en ese año tras una tormenta un barco se va a hundir y va a aparecer en ese momento pues una chica que casualmente casualmente es igual a una mujer que desapareció varios años atrás entonces se va a crear un halo de misterio en ese pueblecito y en relación pues a todos los personajes que van a ir apareciendo que te va a envolver y no vas a poder soltar esta historia Alain Leceaga escribe unas historias increíbles todo lo que he leído de ella ha sido de 5 estrellas y yo estoy deseando volver a leerla así que no dejéis de pasar esta historia y ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que hayáis tomado nota de todas estas recomendaciones que han sido bastantes que si vosotras tenéis alguna recomendación para mí que me lo dejéis abajo en comentarios y que nos vemos en el próximo vídeo un beso